Con gotas de sangre escribí un amor En el lienzo sublime de mi vida Con gotas de sangre rubrique el error En la triste noche de mi despedida Le pregunto al mundo dónde yo iré Con el cruel silencio de mi decepción En el fondo del alma yo te veré Porque allí te tuve en dulce emoción Más no vale tanto, tanto sufrir Porque todos se burlan, que se lloran No confies a nadie tu propio sentir El corazón se oprime y obliga a caer Más no vale tanto, tanto sufrir Porque todos se burlan, que se lloran No confies a nadie tu propio sentir El corazón se oprime y obliga a caer El corazón se oprime y obliga a caer El corazón se oprime y obliga a caer El corazón se oprime y obliga a caer